Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Naruto Henry Mex Posiblemente este sea uno de los videos que menos les llegue a gustar Y es que me he dado cuenta en varios comentarios que tienen la loca idea de que un rapero no puede hacer reggaetón Ni siquiera escucharlo, yo no sé de dónde sacan eso O también que si una persona escucha rap, no puede escuchar trap ni reggaetón y debe odiarlo Esas reacciones las he visto muy a menudo en los comentarios Este top se enfoca más a aquellos raperos que alguna vez llegaron a hacer reggaetón antes, durante o después de su carrera musical Comenzamos Existen algunos artistas como Pico Si, Anuel AA, Arcángel o Daddy Yankee Que en la actualidad son considerados como reggaetoneros Pero incluso ellos también hacían rap Comenzaron en este género y terminaron en otro Número 8 Residente fue más conocido en su época como un miembro de la banda Calle 13 Junto con su hermanastro visitante Esta banda incluía géneros como el indie, rap alternativo, rap político, rap rock y reggaetón Tiene varios éxitos, pero destacaré el tema Atrévete, te, te Que se ha convertido en un clásico Actualmente como solitario se ha enfocado más al rap Incluso saldrá una colaboración con H Rompiendo ese prototipo que mencioné en la introducción Número 7 La lengua más rápida de México Big Metra también ha incluido reggaeton en sus discos Donde hay temas de rap y de reggaeton En un principio este género fue algo positivo para Big Metra Ya que se dio a conocer más en el país De sus últimos temas fue una colaboración con un grupo de cumbia Los Socios del Ritmo Que combina la cumbia y el reggaeton Número 6 El artista mexicano Smokey puede ser considerado como multigénero Ha cantado en géneros como la banda, tribal Llegando a colaborar con uno de los grupos populares en su momento como tribal Monterrey Rap y por supuesto el tema principal de este top El reggaeton Número 5 El campeón internacional de la Red Bull 2008 Adrian Salguero no se ha salvado de esta tentación de probar nuevos estilos en su música Él al igual que otros fue criticado por haber hecho varias cosas en su carrera Como formar parte de un show de freestylers, de Poncho de Nigris, hacer tribal, trap, en fin Algunas personas lo tachaban de vendido y de no respetar la cultura del hip hop Supuestamente la siguiente canción que escucharás fue una producción de su ex sello Que lo quería desprestigiar Mismo que supuestamente lo obligó a cantar tribal Estamos tomando tranquilos Ella le gusta beber con estilo Me quiere porque soy pro como toms Tú un cornudo como el toro de Chicago Bulls All day one night a la sorda Número 4 Se Khan se ha convertido en un rapero internacional y de los más famosos de México Ha colaborado con multitudes de MC de varios países También es común ver millones de reproducciones en cada uno de sus temas que publica En sus inicios él hizo también otro género Como cumbia, salsa y reggaetón Específicamente fue en una de sus primeras maquetas Como en Lado Oscuro Número 3 Pero si creían que los únicos que han hecho reggaetón han sido solo latinoamericanos Pues te equivocas Artista y músico es como se autoetiqueta Iván Santos O más conocido como Santa Flow Es reconocido por sus múltiples temas de rap acompañados de metralletas o dobles tempos También al igual que Big Metra Es considerado como uno de los MCs más rápidos en su país Pero esto no le impidió crear y cantar música de reggaetón en más de una ocasión En este segundo puesto se encuentran tres artistas españoles Con millones de fans gracias a sus raps principalmente rap plays Peter G, Ciclo y Sarkor tomaron la decisión de formar un grupo llamado Pulse Con el objetivo de hacer música de reggaetón Ya como solistas estaban haciendo trap Pero con este grupo ya tienen dos canciones de reggaetón Donde obviamente no puede faltar la fiesta y las mujeres en sus videoclips Uno de los iconos más importantes del rap y del hip hop fue cancerbero O al menos así es como lo consideran muchos fans Después de su muerte su popularidad alcanzó la fama y muchos lo idolatraban Pero lo que pocas personas saben es de sus inicios Quizás te sorprenderás al saber que él también hizo reggaetón Y así hemos llegado al final de este top Si quieres recibir más contenido parecido respecto al rap como tops Con una temática en específico como noticias, análisis, entrevistas, etc Te invito a que te suscribas a este canal En Instagram puedes seguirme para participar en pequeñas dinámicas Además de saber el día y hora exacta en que se publicarán los próximos videos Dale like a mi página de Facebook Donde también estaré subiendo estos videos Y por último para estar más en contacto conmigo Puedes seguirme en Twitter Ahora sí, sin nada más que agregar Nos vemos en la próxima Adiós Si quieres contenido para mirar Y te gusta mucho el rap en general No te puedes perder el próximo video de Naruto Harry Metsu así que suscríbete a su canal Videos cada semana, curiosidades Entrevistas, novedades No te olvides de comentar, dejar tu me gusta y compartir en las redes sociales Hasta la próxima, activa la campanita para las notificaciones No te pierdas ninguna novena Todo es raperos, tallos y muchas canciones No te pierdas ninguna novena